Tanto de la Altagracia como del país y prácticamente del mundo. Usted como padre, ¿cuál es la decisión que ha tomado? Permiso, eso sí. La conversación, o sea, la comunicación la voy a dar para evitar yo. Ellos al final podrán empresarse, pero... Miren, lo primero es que... El nombre suyo, ¿cuál es? Licenciado Silvete Antonio Rodríguez, soy el abogado apoderado del caso conjuntamente con la licenciada Yanina. Somos los que vamos a manejar esto. Una de las razones por las que quise convocar esta reunión con ustedes es porque el lunes, a raíz de cómo se dieron la situación, cometí un desabrupto con la prensa y no acostumbro a eso. Pero el mismo estado de ánimo, y tomando en cuenta que yo no solo soy el abogado, sino que soy parte de la familia, porque era mi tío, que es hermano de mi mamá. Lo primero es pedirle disculpas. Lo segundo es explicarle, para que nos pongamos claros y mantengamos una fluidez en el trato. El lunes se conoció la medida de coerción. Se dictó un año de prisión preventiva. La intención que tiene el Ministerio Público, al igual que yo, es que esto se presente antes de los 90 días. Bien, a partir de que se emita la resolución por escrito, a partir de ese momento, el proceso se convierte en secreto. ¿Eso qué significa? Que las investigaciones están revestidas de un secreto. No así, tengamos en cuenta esto, no así los elementos de prueba que ya han sido recuperados y que han sido incorporados al expediente. A todos esos elementos de prueba que ya han sido recuperados y que han sido incorporados, ustedes van a tener conocimiento de ello y van a poder manejar la información. Lo que sí les quiero comunicar es que en esta etapa del proceso, la investigación es secreta y cualquier pequeña información que se filtre puede dañar el resultado de esa investigación. Una de las razones por la cual retiré a los abogados anteriores con la autorización de la familia fue precisamente por eso. ¿Alguna manejo? No se puede estar filtrando informaciones y además que ni siquiera eran elementos de prueba, fehacientes, eran rumores o qué sé yo, cualquier cosa, pero no lo que debían ser. Yo, juntamente con la familia, le quiero pedir disculpas y le queremos dar las gracias por el apoyo que nos han dado. Esperamos que sigan apoyándonos como hasta ahora. Si ven que hay algún inconveniente o cualquier cosa, se acercan a nosotros. Fíjense que hoy no está la madre de la niña. Es a raíz de que esta situación lo tiene a ellos muy descontrolados, están sufriendo mucho. Se filtró una información de que se iba a extraer el cadáver nuevamente. Eso a la familia le ha sido muy doloroso porque eso nunca se habló en la familia. Volver a mover eso, eso es una situación muy dolorosa. Por lo que, conversando con el Ministerio Público, a menos que no se trate de algo que sea imprescindible, que sea inevitable, no es cierto que ese cadáver se va a tocar. Lo primero que la familia quiere es que esa niña descanse en paz. Ya que murió de una manera tan trágica y tan violenta, creo que es una responsabilidad nuestra por lo menos tratar de darle un poco de paz y de tranquilidad, tanto a ella como a su familia. Le agradezco muchísimo su comparecencia y cualquier cosa que me quieran preguntar que no tenga que ver con el proceso, con la etapa en que estamos. Con muchísimo gusto se la conté. ¿Cuáles informaciones se filtraron por parte de los abogados que llevaban el caso? La misma que ustedes publicaron. Porque ahí hay informaciones que se filtraron que no podían verse conocidas a menos que no las filtraran los abogados. Entonces, además, el abogado no está para estar dando declaraciones y tal. El abogado tiene que medirse, porque el abogado es un auxiliar de la justicia. Y no es posible que el Ministerio Público, que ustedes no lo crean, está haciendo un excelente trabajo y tiene un equipo de personas desde Santo Domingo, en toda el área del Este, trabajando en este caso 24 horas. 24 horas. Le digo porque ya me entrevisté con ellos, me dieron la información, sé por dónde va el proceso. Y esa es la situación. No es justo que ellos estén haciendo su trabajo y que, por otro lado, el abogado esté dañando eso solo por estar buscando cámaras. Porque no se trata de esto. El derecho no se maneja así. ¿Y pudieron comprobar que fueron ellos efectivamente? Sí, sí. Usted sabe, como periodistas, igual que nosotros, ustedes manejan información. En este país no hay nada secreto. Nada. Solo no se sabe lo que no se quiere que se sepa. Así que, gracias por su comparecencia. Quítanos su nombre. Licenciado Silvestre Antonio Rodríguez. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Se le agradece mucho. Gracias. Vamos a ver el padre de la niña. La oportunidad en este momento para que demos las declaraciones aquí delante del pueblo, el público. Bueno, lo que queremos es que esto se haga justicia, que se haga justicia, porque mi niña era un ángel, mi niña tenía 16 años y tenía la mente de una niña de 10 años. Bueno, pues queremos justicia con ese delincuente, profesor, que debió ser un segundo padre, porque un profesor, lo que es un segundo padre, después que el alumno sale de su casa, el profesor, lo que debe ser, protegerle al alumno, cuidarlo, porque es un segundo padre, y no abusar de sus alumnos. Queremos justicia con ese delincuente, justicia es lo que queremos con él, porque él va a tener que pagar como quiera que sea, va a pagar aquí y va a pagar en el cielo, porque se lo va a ver con el señor algún día en el cielo, va a tener que pagar. Porque de este mundo, nadie se va de este mundo sin pagarle a Dios, porque a Dios nadie se va sin pagarle, y el que hace algo aquí tiene que pagarlo aquí y en el cielo también. Dios se le bendiga y gracias por su atención. ¿Y usted le pide a la gente, que le pide a la población, que ha hecho muchos comentarios, y que ha revictimizado a su hija, que la ha matado moralmente también? Bueno, ellos no tienen ningún derecho a opinar sobre mi familia, ni sobre la crianza que hemos tenido nosotros como hijos, y como familia dentro de nuestro hogar, nunca nos ha faltado nada, ni educación, ni educación cristiana, ni nada. Mi hermana era una niña inocente, totalmente, inocente, eso es un abuso que hizo ese hombre, un abuso de una manera trágica mató a mi hermana, de una manera trágica. ¿Cómo era tu relación con tu hermana? Mi hermana y yo éramos muy cercanas. Incluso la última conversación con mi hermana fue el domingo a las 7 y 30 de la noche, donde le pregunté que dónde ella se encontraba, y me dijo ayudando a mami en el colmado. Le pregunté por papi y por mi hermanito, y me dijeron, están en la iglesia. Esa fue la última conversación que tuve con mi hermana. ¿Y ella nunca te reveló nada, los sentimientos que tenías, ese maestro, nada, nunca hablaron de eso? No, nunca de eso. ¿Ustedes conocían físicamente al profesor? Yo no lo conocía. No, ese profesor solamente fue un día a mi casa con el grupo de la escuela, que querían hacer como un cocinado allá, y mi esposa le dijo, Eligio es cristiano y no le gustan esas clases de canes en la casa, váyase a otro sitio. Yo soy cristiano, le decía de la profecía, pues no me gustan esas clases de canes en mi casa, porque sé que van a querer poner música mundana, y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, esa noche, pues, él aprovechó que yo estuviera en la iglesia. A eso de las 7 de la noche fue a buscar a mi hija con un grupo de alumnas de la escuela, y permitió eso, se aprovechó que yo no estuviera allá, porque si yo hubiese estado en la casa, mi hija no sale. Mi nombre, Eligio Riche Castillo. Repítelo por favor. Yurimar Riches. Muchas gracias. A la orden.